Este vídeo es parte de una serie de testimonios sobre cómo afecta la pandemia del COVID-19 en los barrios con menos recursos de América Latina. Hoy viajamos a Cúcuta, una ciudad entre las fronteras de Colombia y Venezuela para hablar con la señora Lady Joana Vera. Ella es parte del Hogar Santa Rosa de Lima, una institución de las hermanas Pequeñas Apóstoles de la Redención ubicada en una zona duramente golpeada por la pobreza debido a la inmigración. Las hermanas tienen un internado para 50 niñas y un colegio en convenio con el estado donde educan a más de 750 estudiantes de la zona. Mi nombre es Lady Joana Vera, vivo acá en mi casa con mis tres hijas, soy madre soltera. Antes de la cuarentena estaba trabajando en una casa de familia haciendo aseo, pero pues ahorita con la cuarentena no puedo ir a trabajar, me tocó buscar otra opción para rebuscármela y ahorita estoy vendiendo, haciendo quesillos y pues lo estoy vendiendo así. Vivo en un barrio que sí, me gusta este barrio, pero también hay cosas de este barrio que son peligrosas. Consumen mucha droga, por así decirlo. Eso es algo que me da miedo porque con las tres niñas, ¿qué tal? Dios no lo quiera. Sí, pase algo, entonces me toca estar ahí encima. Es muy diferente cuando estaba en el hogar porque uno sabía que ya estaban las psicoorientadoras, las psicólogas, las hermanas, todo el tiempo encima de ellas, ¿sí? Y tenerlas acá y no poder salir a trabajar ni nada. Ya tengo tres años de tener las niñas en el hogar, entonces creo que me he perdido de muchas cosas, ¿sí? Ahorita estoy empezando otra vez a conocer a las niñas porque ya eran tres años con las que compartían nada más sábado y domingo con ellas y por ahí de vez en cuando el festivo. Entonces en ese sentido han cambiado muchísimo las cosas. El genio de ellas se estrellan todo el tiempo y todo el tiempo es mami esto, mami aquello, mami esto. Entonces eso me siento que, uy, hay veces que me siento que me no va a volver loca, sinceramente. Y ahorita con las tareas no tenemos tiempo. A veces son los fines de semana y nosotros todavía haciendo tareas. Cada ratico, cada ratico quieren estarse lavando las manos. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a adentrar, si se dio de cuenta, hay que quitarnos los zapatos. Todas esas cosas han cambiado muchísimo, muchísimo y somos como más unidas, por así decirlo. Este video fue realizado por Equidad para la Infancia y Equity for Children en colaboración con A Chance in Life. Si quieren compartirnos su propio testimonio, conocer qué más estamos haciendo o colaborar en algún proyecto, no duden en escribirnos. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Muchas gracias por llegar hasta aquí.